Si una persona le está haciendo mal a tu vida, ¿qué haces ahí? Amiga, date cuenta. Pero, ¿qué sucede cuando esta persona ha formado parte de tu pasado? Y de plano no te la puedes quitar de encima. Después de que su adorada comadre está siendo buscada junto con su esposo en más de 190 países, quien la está pasando realmente muy mal es Galilea Montijo. Últimamente hemos podido ver que Galilea está faltando mucho al matutino de Televisa. Un día sí va y al otro día no. En los pasillos de la televisora se dice que su salud ha estado muy mal. Esto porque al parecer ha tenido demasiado estrés. Porque existe la enorme posibilidad de que la vinculen directamente con Inés Gómez Mont. Galilea Montijo ha mencionado que no se encuentra muy bien de salud y por esa razón no ha asistido constantemente al matutino de Televisa. Se dijo que ella estaba medio mal de la presión. Y como tenía muy poca voluntad para asistir a trabajar, mejor mandó a decir que en esta ocasión tampoco se iba a presentar. Puede ser que esto sea cierto. Gali está mal de la presión, pero no arterial, sino psicológica. Después de que Inés Gómez Mont, su gran comadre y amiga, fuera declarada formalmente como evasora de la justicia mexicana, El estrés sigue creciendo en la vida de Galilea y los estragos ya se están haciendo presentes en la conductora de hoy. Se dice que Galilea Montijo sabe perfectamente que en cualquier momento las autoridades pueden vincular a su marido, Fernando Reina, con el de Inés Gómez Mont. Pues como se sabe perfectamente, ambos además de ser muy muy amigos, están relacionados fuertemente con políticos del sexenio anterior. Ante este panorama tan complicado, Galilea Montijo vive con el Jesús en la boca, sabiendo que en cualquier instante las autoridades la pueden llamar a declarar. El estrés por el que está pasando es enorme, por lo que incluso se ha mencionado que sus hormonas están trabajando de más al grado de que sus niveles de glucosa se han ido hasta el cielo. Por aquí y por allá se menciona que tristemente Galilea Montijo ya desarrolló diabetes a causa de todo el sentimiento que tiene en el caso de Inés Gómez Mont. Mientras se confirman o no los males que tiene Galilea Montijo, por ahora todo se ha querido tapar, con una supuesta alteración en su presión arterial. Pero en los pasillos de Televisa el chisme está a todo lo que da. En verdad la gente no para de decir que Galilea tiene diabetes y que en los próximos días ella la dará a conocer públicamente a sus seguidores y a sus fanáticos. Mientras todo esto sucede, supuestamente Galilea y su esposo ya están moviendo sus influencias para que de una vez resuelvan todo lo que tienen que decir en caso en el que los manden a declarar. De igual manera se ha dicho que Galilea Montijo ha tenido muchas secuelas debido a su contagio de la enfermedad mundial. Sin embargo, hay quienes también aseguran que todo esto se trata de la elección de Galilea de alejarse de las cámaras debido a que la pueden relacionar directamente con los contratiempos legales de Inés Gómez Mont. Como Cereza del Pastel, una persona muy cercana ha mencionado que Galilea está pensando en dejar México. Esta persona indicó que al parecer Galilea pidió un permiso especial para ausentarse un año del matutino. Esto en lo que se arreglan todos los contratiempos y ella pondría la excusa de ir a Estados Unidos, aparentemente para buscar la solución para sus contratiempos de salud. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.